Yo quiero una mujer, que sea brillante y firme en sus sueños, que ría con las cosas pequeñas, que una simple flor sea un tesoro, y una canción sea el motivo de su vida. Que me levante cuando caiga, que cure con amor las heridas que me hacen en el alma, y seque con un beso las lágrimas de mis ojos, cuando llore por algún dolor. Yo quiero una mujer que se ponga una rosa en el pelo, cuando camine conmigo por el campo, una mujer que vea a Dios en todo lo que la rodea, una mujer que solo sea eso, una mujer, y sea la única luz que brilla con luz propia en mi casa. Yo quiero una mujer que me regañe con sutileza, cuando me comporte como un niño, que en los momentos de flaqueza me ame con todas sus fuerzas. Tal vez, que tenga la fortaleza de empuñar la espada, y enfrentar la guerra. Pero al estar en sus brazos, no seré guerrero, ni soldado, solo seré un niño acunado en su regazo. Yo quiero una mujer, para amarla, y tener un porqué, para regresar más temprano a casa. Yo solo quiero una mujer. Autor Álvaro Ballesteros Colombia Voz y edición Sergio Armando Rodríguez Ortega Chihuahua, México